El estilo define el estilo y es totalmente independiente de la instrumentación creo que nosotros somos la muestra de eso, de que podemos tocar rock, podemos tocar jazz o reggae o lo que sea y la instrumentación es la instrumentación de un cuarteto de la época de Mozart, de Haydn no tiene nada que ver con esa música y la instrumentación es lo mismo me parece que el estilo lo define, digamos, cosas técnicas, técnicas musicales, estéticas y billosas armónicas, melódicas por eso, cosas técnicas de la música, el estilo lo define cosas técnicas de la música y la instrumentación quizás es una de las que pesa menos, en nuestro caso en particular no sé, quizás de la enseñanza secundaria o no sé, como de la mano, pero en general las personas que no se dedican a la música y no tienen mucha idea, supone tienen como preestablecido que los instrumentos estos son para tocar música clásica en teatros bueno, un poco fue ese engancho también de la banda cuando arrancó, jugar con esa estructura mental que viene... Contradecir ese preconceito Exacto Pero... Igual no, perdón, no fue muy, no fue planificado en ese sentido, o sea, no fue como decir vamos a hacer esto que va a funcionar y que vamos a llenar de dinero Que la gente va a decir, uy, qué loco Igual, sí, fue como algo que surgió bastante espontáneamente, tocando, tocamos la música que más nos gusta con los instrumentos que sabemos tocar, básicamente, y además el cuarteto es una herramienta, es una máquina, es como si fuera un instrumento me acuerdo de un acting que teníamos en años de un acting un acting out sí, no, era... empezábamos tocando un tema de Grubaldi, sentados, y en un momento nos parábamos todos y tocábamos un tema de Fast Dominos, así era... en un acto se resumía todo siempre nos preguntan que si somos rockeros, ni quieren etiquetar de alguna manera son transgéneros sí transgénicos somos muy eclécticos en general, nos gustan mucho los estilos musicales esperan los vientos y este... y bueno, por eso también es difícil meternos en el marco de algo siempre sentamos como que somos un comodín que como si paramos allá igual tenés un invitado especial con respecto a la timbriga, no, porque hay gente que de repente no escucha rock pero no se escucha a nosotros y no escucha los redondos, no le gustan los redondos pero de repente sí le gusta nuestra versión, que ni siquiera conoce los originales u otro que sólo escucha los redondos y que por eso llega al disco nuestro y ahí escucha otras músicas que no le habían pasado por el timpano que a partir del segundo disco nos animamos más a alejarnos más de la versión original y de rescatar, no sé, el espíritu de la música no solamente la armonía, la melodía siempre hubieron inquietudes artísticas, estéticas artísticas más allá de lo musical, estrictamente desde lo escénico y también desde lo audiovisual ya hace bastantes años, cinco o seis años que venimos proyectando cosas con cañones de video en 2001 más en 2001, sí era un momento que de repente no sé si se hacía tanto a veces hace mucho e incluso a veces se abusa de ese recurso nosotros intentamos no abusar en el segundo disco, como dice Fer, hay de todo hay batería, hay guitarra eléctrica hay bases electrónicas hay una exploración por muchas sonoridades y después como que volvimos al cuarteto bueno, un poco de eso tiene que ver con el sentimiento de Montevideo nosotros y los porteños van a Montevideo y dicen pero por qué le dicen el río lo dicen el mar si es río sí, bueno, es un estuario para nosotros, o sea, es más que el río mirás y el horizonte no ves nunca al otro lado, salís al mundo y yo qué sé a veces el agua parece que fuera océano está transparente en pleno de Montevideo y eso hace que también eso el sentimiento del mar y estar cerca del mar es muy fuerte y en las músicas mismo que hay en este disco como Pepe Corvina es parte de una novela que fue escrita por Estrasuras y habla de eso la historia de un pescador que tiene el hilo místico ahí se va a buscar una fragata hundida a Cabo Polonia y bueno lo que no me gusta mucho es la ondita de los tributos de cuerdas agarran un cuarteto clásico y decir bueno vamos a hacer vamos a hacer un tributo a tal banda entonces se contrata un arreglador y músicos profesionales como quien dice el cuarteto del Colón y les escriben los arreglos y los tipos van y tocan temas yo que se que pueden ser de Nirvana los Chili Peppers o de Metallica no esos esos son más más dedicados a eso pero te digo esta la onda de los tributos de cuerdas tributo, cuarteto de cuerdas y son aburridísimos en general yo he escuchado varios he escuchado tributos no se de los Chili Peppers el de Nirvana la filarmónica de Londres yo que se pero y está como que yo que se me parece que combina el disco de tributo a Nirvana por ejemplo combina yo que se lo peor de las dos cosas o sea la falta de la falta de variedad melódica de un tema de Nirvana con la falta de ganas de un músico clásico con la falta de actitud y de emoción y de emoción de un músico clásico entonces es un tipo que toca pi 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 y no tiene nada que ver con con un tema de Nirvana por ejemplo nosotros no hemos no hemos versionado temas de Nirvana en particular pero hemos tocamos temas no se o de Hendrix o de o de o de o de de lo que es rock pesado y bueno intentamos en todo caso rescatar un poco la energía de ese estilo musical rescatar el espíritu